Y aquí le están dando tela todo el mundo Mirando tela, mirando tela Qué buen tema Y le estamos dando tela a todo el mundo Ay, sí Oye, voy a tener que hablar con Marvin ¿Por qué? Le falta un chinde aceite a esta máquina El mejor cliente que tenemos es Chimbala Ah, ¿por qué? Porque él trae 3 yardas de tela y saca 50 pantalones Ajá, eso sí es verdad Eso sí es verdad Mira, el cuello ya del procurador, mira, arreglado El cuello del procurador O sea, puede faltar Yo te voy a decir la verdad Con los sudores de ayer se pudrió entero Yo te voy a decir la verdad El figureo del procurador me tiene hasta el cuello arriba Es verdad Haga en todo, inaugura hasta una fritura Tú lo ves al procurador con una pala tirando un chis de tierra Sí, pero él no puede ser sastre No, ¿por qué? No, porque cuando habla como que pierde el hilo Pierde el hilo Mira No, pero tú sabes que yo aparte de todo que yo saco mi tiempito para leer Sí, porque tú no eres un burro No, claro que no Amar la vida y no te viste comiendo hierba Mira No, pero hay una noticia que a mí me dio mucha risa ¿Cuál, cuál? A de Robert De Niro ¿Qué le pasó a Robert De Niro? No, pero si él viene aquí y goza Ah Porque allá hay que pasar el tiempo y viene el Efri Y aquí Un empleado es aquí y se lleva todo lo que tiene en la nevera para su casa Ey, no No digas eso No, no, eso no lo dije yo, eso lo dije Polito una vez Eso es muy Polito, que los empleados se llevan todo El queso, el salami, el jamón para su casa Ay, sí Mira, dime de los doce presos que se fugaron Ah, sí Dije que hay dos de ellos que le dieron dos tiros Sí, le dieron dos tiros, doce presos, eso fue en Mao Sí, Mao Yo supe de eso, sí, que se escaparon en la cárcel de Mao Pero yo pienso que no fue que se escaparon ¿Y qué fue? Fue que esos doce presos fueron a hacerle un mandado A los policías que están de turno en el destacamento Y están confundiendo las cosas Los doce fueron a hacer un mandado Sí, y a los que le dieron los tiros fue porque no quisieron hacer mandado Sí, es que van a interpretar la cosa Esos presos van a volver solos Mira, que estás hablando con la beba La beba tiene una campaña ¿La beba? Sí, sí ¿Cuál es la campaña que tiene la beba? Dije que el hombre debe orinar sentado Espérate Yo no estoy de acuerdo Yo conoco a uno que orina sentado Ajá, aquí ¿Es verdad? Esa noticia me apuesta Y no se te ahoga No, que va El agua no llega hasta allá El agua no llega hasta allá No, diga, para no despertar gente Diga, para no te buques Diga, chau, porque tú no daste para allá Va a hacer mucha bulla Ay, coño Mira, Quique Antun dejó toda la ropa aquí Ya no quiero usar adentro Pero no solo la ropa, esa tiene que dejar el partido Ahora Tipo de la ropa no fuera nada Pero él nunca ha sido de la calle No, no Y porque él quiere vestir de cuero ahora No, no No, no ¿Tú sabes? Aquí que A él la más le falta una Harley Davidson y un caco Porque él parece Parece, como que llama El jinete sin cabeza Ay, oh Porque él cree que le ha Lorenzo Lama Lorenzo Lama Lorenzo Lama ¿Usted cree que ahí y el gago No ha traído el paquete? No todavía No todavía Pero mira, déjame decirte Espera, te hay que entregar el agua Espera Ah, mira ahí viene Espera, me cago para que te escuche esto Oye Déjate que entregar el agua Espera Tú sabes que en España El diablo Y que lo que hay ahí Y que lo que hay ahí Tu ropa va ahora Tu ropa va ahora Contando el bacanito Mira Contando el bacanito Mira Que en España hay unos baños Que si una pareja entra, verdad Al baño A tener relaciones Aprovechar el espacio Dice que el baño destaca a la pareja Nooo ¿Y que hace el baño? No, yo digo que confesamos Ya están haciendo, están haciendo ¡Ay! Ah, sí Tú te imaginas en el baño Y dices ¡Ay no! ¿Qué están haciendo? No, pero aquí no se puede ¿Y por qué? Porque de que tú entras a un baño aquí Tú te mueres No solamente respiras Ah, eso sí Eso sí ¿Qué hago? Mira La, 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 la insuperable ¿La insuperable? Que le haga uno con la leche Hay falta la tela ¿Hay falta tela? Hay falta tela Hay falta tela Hay falta tela Y no te mandamos a otro sitio Llevarle el pa-pa-pa-pa-pa Pantalón a Alsandra Esa es la hermosa en La Pana. Esa es la hermosa en La Pana. Esa es la mujer como loca. Ajá. Y qué fuego que tiene. ¿Cómo así, Gago? Desde que yo llegué a la casa, me abrió el cucú. ¿Qué? El cuarto. ¿Y qué pasó? Para que yo se lo meme. Para que yo se lo meme. Me meme en medio de que se lo arregle. ¡Ah! A mí se me pa pa pa. A mí se me 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 pa pa pa. A mí se me pa pa pa. A mí se me pa pa pa. Esa pobre mamita es sola. Sí. Pero tiene un cucú. Tiene un cucú. Un cucú entro que nadie sabe. No me pa pa pa. De Mozart. Ajá. Sí. Ella me lo contó. Ajá. Sí. Me meto la vaina. No, no, no. Pero mira. Ya hablando precisamente de Alessandra y de Mozart. ¿Qué? Y es verdad que Mozart la para fue a visitar a su hija. A las tres de la mañana y con un trago en la cabeza. ¿Tú qué fue a visitar a su hija? ¿Qué fue? ¿Por qué estaba ahí? Usted tiene que preguntarle eso a otra gente porque yo no sé ese problema. ¡Ah, pues abro! ¡Abro! 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 ¡Abro!